Hoy continuamos con los mensajes del Día de Acción de Gracias y mensajes de gratitud. Se dice por ahí que había una leyenda en el área de Arabia acerca de un joven que vagaba por el desierto y que llegó a un arroyo donde corrían aguas cristalinas. Aguas transparentes, limpias. Después de haber andado por horas o horas en el desierto y de repente llega a ese lugar donde estaba esa agua. Esa agua que hasta dan ganas de aventarse, me imagino, después de haber andado por tanto rato en el desierto. Y pues él empezó a tomar esa agua y era una agua deliciosa, dulce. Porque ustedes saben, en el desierto hay áreas donde el agua es salada y el agua no es muy buena. Pero ahí en ese lugar el agua era maravillosa. Y él llenó su cantimplora, una cantimplora de cuero, lo llenó de agua. Y pues la llenó hasta arriba, hasta rebosar, hasta en la parte de arriba para poderle llevar un poquito de esa agua a uno de sus maestros en la tribu donde él había crecido. Tras una jornada de cuatro días de ir caminando, de ir en su camello, caminando por el desierto en el sol candente. Y pues de ahí él iba bebiendo de la cantimplora, iba bebiendo el agua. Pero él, en una cantimplora separada, había puesto agua solamente para su maestro. Después de los cuatro días, en esa cantimplora de cuero, llegó y se lo dio a su maestro. Y su maestro bebió del agua y agradeció a su antiguo discípulo de tan excelente agua. Le agradeció por tan rica agua que le había llevado. Y el joven, pues regresó, se fue a su casa con un corazón contento porque su maestro se había alegrado mucho porque le había traído el regalo del agua. Luego, el anciano tenía otro discípulo, otro estudiante y le dio a beber de esa agua que le trajo a este muchacho que había estado en ese contenedor de cuero por cuatro días. Y ese estudiante bebe el agua y le escupe porque sabía terrible, sabía horrorosamente feo. Y parece que el agua, por el cuero y por el calor, en los cuatro días, se hizo rancia. Se echó a perder. Usted sabe que el agua se echa a perder. Cuando usted tiene peces, si no le cambia el agua, esa agua huele bastante mal. Y parece que el agua se echó a perder. Y el estudiante le dijo a su maestro, Maestro, el agua está horrorosa. Sabe a rayos. Sabe horrible. ¿Por qué entonces pretendiste que te gustaba? ¿Por qué le dijiste a tu alumno, a tu estudiante, que te había encantado? Y el maestro le respondió, Tú solamente probaste el agua mientras que yo saboreé el regalo. El agua fue simplemente el canal de un acto de bondad. Esta historia inspiradora narra una profunda verdad a nuestras vidas. Nos habla sobre la importancia de cultivar la gratitud en nuestras vidas y en nuestras relaciones. Casi siempre pensamos en la gratitud durante días de fiesta y eso lo hemos estado hablando en los días pasados. Cuando alguien nos hace un regalo, cuando alguien nos invita a una boda, cuando alguien nos invita a un quinceañero o una actividad especial donde le vamos a tener que dar las gracias. Ahora vienen muchos banquetes, van a haber muchos banquetes donde nos van a estar invitando a comer pavo al punto de que vamos a estar hasta acá de pavo. Y hay mucha gente que no les gusta mucho el pavo, aparte de que le da sueño. Se sabe que el pavo tiene una substancia que cuando uno se lo come, no sé si usted se ha puesto a pensar que siempre que come pavo después se pone así como, como que, ¿por qué tengo tanto sueño? Porque el pavo tiene una substancia que le da sueño. Por eso es que da sueño. Pero nos van a estar invitando a muchas de estas fiestas y vamos a sentirnos agradecidos por lo que van a estar haciendo. Sin embargo, la gratitud no tiene que ser relegada solamente a estos momentos agradables. Tenemos la habilidad de avivar nuestra capacidad nata que tenemos en nuestro corazón de tener gratitud cada día, de tener gratitud cada minuto, de tener gratitud cada momento, de tener gratitud en todo tiempo, como dice el apóstol Pablo. Y eso pese a las experiencias, circunstancias o formas externas. Y este anciano de esta tribu en esta historia pudo percibir con claridad el espíritu del regalo del alumno y el amor del cual provino. Ese joven por cuatro días estuvo cuidando su cantimplora porque era para su maestro. Lo hizo de todo su corazón. Quería que su maestro se sintiera alegre, contento. Y por eso es que su maestro cuando bebió de esa agua a pesar de que ya estaba echada a perder dijo que agua tan deliciosa porque a él lo que le importó fue el regalo del corazón de este joven. Y en otras palabras mis hermanos y mis hermanas este anciano pudo ser agradecido incluso cuando no tenía que hacerlo. Pudo experimentar gratitud inclusive en circunstancias amargas porque estoy seguro que esa agua sabía amarga. Aún en esas circunstancias pudo ser agradecido con el discípulo que le trajo el regalo. ¿Cuántas veces nos dan un regalo y ponemos cara de puchi? Y sacamos una sonrisa así a la de a fuerzas ¿verdad? Me encantó el regalo. Me encantó el regalo. I really love this present. Eso era exactamente la típica eso era exactamente lo que quería. Y por dentro ay a ver a quién se lo regalo. A ver a quién se lo regalo. Por ahí hay un juego que se llama el elefante blanco donde llevamos regalos que no nos gustaron y que nos lo regalaron algún día. pero en realidad mis hermanos y mis hermanas necesitamos aprender a ser agradecidos aún en los momentos amargos. De la misma manera podemos desarrollar la gratitud y cualquier otra capacidad espiritual. Podemos orar en los momentos de celebración pero podemos orar también en los momentos de tristeza. Podemos orar para darle gracias gracias a Dios por todo lo bueno que es pero también podemos orar en momentos en que estamos pasando por situaciones difíciles. No tenemos que ponernos una inyección de gratitud o tomar una pastilla de agradecimiento ni mucho menos esperar que el mago de la apreciación o el genio de la apreciación venga y nos rocíe con un polvo mágico para ser agradecidos todo el tiempo. Nada de eso. Nos volvemos agradecidos mediante la intención de nuestro corazón. Nos volvemos agradecidos por la intención que hay en cada uno de nosotros en nuestro corazón y cada uno de nosotros tiene el poder espiritual nato de elegir de elegir y de escoger en nuestras vidas y aunque no siempre tengamos la opción sobre qué experimentar en nuestras vidas porque en ocasiones nos vienen cosas que no esperábamos la semana pasada el jueves yo andaba bien contento en la mañana y de repente empiezo a sentir un dolor en mi espalda y pensé yo que eran los riñones y yo dije híjole me están saliendo unas piedras de seguro y el dolor empezó a incrementarse a pasar el día como eso de las 12 el dolor ya era fuerte y yo dije me están saliendo piedras y siempre a mí nunca nunca he tenido la experiencia pero todos mis amigos que dicen que han pasado por la experiencia de las piedras en el riñón dicen que para los hombres es la experiencia más cercana a tener un bebé por el dolor que se siente porque la piedra va pasando por el riñón se va rompiendo cuando va pasando entonces obviamente duele y por eso es que dicen por ahí que para los hombres eso es lo más cercano que podemos sentir para cuando una de ustedes las mujeres tiene un bebé así que hice una cita en la tarde a Kaiser y dije híjole a lo mejor hasta me van a dejar le hablé a Carlos y le dije Carlos voy para el hospital porque me siento mal me duele mucho la espalda me hicieron pruebas y todo estaba bien y al final de cuentas eran los músculos de la espalda que tienen mucha tensión y me dijeron tienes que relajarte un poquito y es que pues hay muchas cosas ahorita que estoy pasando en el sentido bueno no es nada negativo pero en el sentido que tengo mucho trabajo en World Vision tengo mucho trabajo aquí en la iglesia tengo mucho trabajo del doctorado o sea que yo creo que son muchas cosas y eso me causó tensión al punto de que tenía dolor dolor fuerte y esas cosas son inesperadas pero aún en esos momentos podemos darle gracias a Dios y sabe por qué le doy gracias a Dios porque Dios me está diciendo tranquilo todo está en control todo está en control yo estoy en control y cuántas veces no nos pasa mis hermanos y mis hermanas que de repente nos volvemos desesperados sobre todo los que somos impacientes empezamos a impacientarnos y por qué y señor cuando me va a venir el trabajo ya necesito trabajo o cuando señor me va a venir ese dinero necesito dinero para subsistir o cuando señor voy a lograr esto o aquello y cuántas veces no nos pasa eso pero sabe que Dios aún en esos momentos difíciles nos recuerda que está a nuestro lado y que tenemos que darle gracias por su compañía aún en los momentos difíciles aún en los momentos duros aún en esos momentos que no estábamos esperando cuántas personas de repente no tienen un accidente que no estaban esperando nosotros nunca esperamos un accidente yo estoy seguro que el otro día que Nidia venía en su patineta y que se fracturó su mano no estaba esperando tener ese accidente ella esperaba llegar a su casa y comer quizás ver a sus niños pero tuvo ese accidente que Dios nos está tratando de decir a uno en esos momentos difíciles mis hermanos y mis hermanas que nos está tratando de compartir e incluso cuando nos encontramos en medio de pruebas duras o vemos que las cosas no van como queremos podemos escoger contemplar lo bueno de la situación lo bueno de esto que me pasó de la espalda es que ahora entiendo que tengo que tranquilizarme tranquilo párate Dios está en control eso es lo bueno Dios me enseñó eso que te enseñó Nidia de tu accidente exactamente no hay que ir deprisa quizás ella iba muy a la carrera tratando de llegar a ver a sus niños quien ha pasado por otra situación donde Dios nos está diciendo espérate tranquilo tranquila yo estoy en control y aún en esos momentos difíciles Dios nos enseña que está con nosotros que nos acompaña que va con nosotros y es por eso que en esos momentos difíciles necesitamos recordar que el espíritu está siempre presente con nosotros que Dios permanece a nuestro lado en toda circunstancia y que tenemos realmente que entender que aún en esos momentos difíciles Dios está en control Dios camina con nosotros Dios va con nosotros y nos ayuda a ser bendecidos en esta historia que leímos Jacob empezó a pelear con un ángel y dice la escritura que en ese momento él empezó a ganar la batalla al ángel y agarró al ángel hizo ahí una llave una quebradora yo creo algo y detuvo al ángel para que no le hiciera para que no siguiera luchando con él y el ángel le dijo suéltame y que le dice Jacob no te voy a soltar hasta que me bendigas de una situación difícil como es una pelea Jacob sacó algo bueno y fíjense que interesante el ángel le cambió el nombre le dijo ahora ya no vas a ser Jacob ¿sabe qué significa Jacob? engañador suplantador eso significa Jacob en hebreo usted sabe que en esas culturas los nombres tienen un significado ahora nosotros no bueno a mí me pusieron Martín por Martín Lutero por el reformador por eso me llamo Martín porque mi papá era ávido lector y en esos en esos días que yo nací él estaba leyendo los libros de Martín Lutero y entonces dijo le voy a poner Martín por eso me pusieron Martín por eso me llamo Martín todo el mundo me dice ¿por qué no te llamas Daniel? porque mi papá se llama Daniel se llamaba Daniel pero mi hermano es el que es Daniel yo soy Martín porque por Martín Lutero por eso me pusieron pero en el caso de Jacob imagínese que su nombre es el engañador que bonito nombre ¿verdad? el engañador ¿cuál es tu nombre? pues soy el engañador soy el suplantador y Dios en ese momento difícil de pelea le dio un nuevo nombre le dijo desde ahora vas a llamarte Israel ¿y sabe qué quiere decir Israel? el que peleó contra Dios y con los hombres y venció le dio un nuevo nombre porque sabe que Dios aún en los momentos difíciles de nuestras vidas cuando somos agradecidos en esos momentos Dios aún en esos momentos nos puede dar un nuevo nombre nos puede dar una bendición nos puede dar un entendimiento de que Él está con nosotros de que Él nos acompaña de que Él camina con nosotros en todo momento y en toda situación aún en las situaciones difíciles ¿cuántas veces no hemos aprendido mejor de las situaciones difíciles que de las situaciones fáciles? cuando tenemos todo fácil en nuestras vidas a veces nos olvidamos de Dios cuando todo sale bien a veces nos olvidamos de Dios cuando no siento ningún dolor en mi cuerpo a veces nos olvidamos de Dios por su provisión y por lo bueno que es con nosotros la gratitud mis hermanos y mis hermanas llega cuando escogemos continuamente ver las bendiciones en nuestras vidas las bendiciones a través de personas de relaciones de eventos de lugares de recuerdos de ideas y estar agradecidos se trata de que nuestros corazones están llenos de gracia y de grandeza utilizando nuestro poder receptivo de la fe y nuestra libertad para escoger para ser testigos y acoger lo bueno de cada situación aún de las situaciones difíciles aún de las situaciones malas usted tiene la capacidad de darle gracias a Dios por esos momentos y por esas enseñanzas que Dios le está dando está pasando por un momento difícil en este en este instante trate de ver lo que Dios le está enseñando a lo mejor si no estuviera pasando por esto usted no tendría ciertas cosas usted no tendría ciertas bendiciones o usted no hubiera aprendido ciertas situaciones en su vida dice Nidia aprendí que tengo que ser más paciente no andar a la carrera digo yo aprendí que tengo que confiar más en Dios y organizarme mejor también para no andar ahí a las carreras eso estoy aprendiendo de una situación difícil porque a quien le gusta ir al hospital a mi no me gusta ir al hospital ni cuando voy a visitar me gusta tanto porque ve uno tantas cosas a nuestro alrededor personas que están muriendo niños que están enfermos eso es lo que a mí más me duele yo creo que de los días que estuve de capellana en el hospital de niños y que de repente me hablaban a las 3 de la mañana y me decían Martín ven orar por un niño que se está muriendo ¿qué le dice uno a los padres en esos momentos? no hay palabras no hay palabras yo llegaba y a veces llegaba con mi agüita para bautizarlos ¿qué le dice uno a un padre cuando el niño está por morir? es lo más terrible que he pasado en mi vida déjame decirle una de las cosas más terribles yo a veces me quejaba por cosas y de repente Dios me llevaba a un momento difícil en el cual estaba muriendo un niño y en ese momento difícil yo entendía que bendecido estoy por no estar pasando por lo que están pasando sus padres a veces nos quejamos por cosas tan simples los seres humanos somos muy quejones a veces hasta en este país nos volvemos a veces más quejones ¿cuántas veces en nuestros países no tomábamos hasta tres camiones para llegar a la iglesia? y a veces aquí vivimos cerca y ni así a veces venimos a la iglesia ¿por qué? porque muchas veces los abuelitos de uno a veces se venían en el caminito se venían en un burrito que le llamaban a los niños ¿no? para ir a la preeminación de una iglesia o una iglesia fíjese los cristianos que están siendo perseguidos en Irak en Siria donde el ISIS está atacando a los cristianos por ser cristiano lo pueden matar o pueden matar a su familia a veces yo cuando leo estamos siendo perseguidos en este país como cristianos y yo me echo a reír yo digo si perseguidos ¿quieres saber lo que es persecución? ve con los cristianos de Irak con los cristianos de Siria los cristianos de Egipto los cristianos de Pakistán que por su fe pueden morir pero aún así ellos creen en Jesús en su corazón y dicen aunque me muera yo sigo a Jesucristo y eso nada más y es muy fácil decirlo aquí nosotros o yo aunque aunque tenga que morir te sigo Señor ¿de verdad? quisiera verte con la espada en la cabeza a ver si decimos eso pero en todo momento mis hermanos y mis hermanas Dios tiene enseñanzas a nuestras vidas y en muchas en muchas ocasiones tenemos que entender que hay que ver y voltear a Jesús para que nos señale el camino que tenemos que seguir para que siga siendo nuestro maestro nuestro mentor nuestro guía espiritual nuestro 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 ejemplo mejor es Jesús dice Mateo 6 21 porque donde está vuestro tesoro ahí estará también vuestro corazón y es una de las enseñanzas que Jesús nos da donde está nuestro corazón tenemos un corazón que está enfocado en las cosas materiales o que está enfocado en solamente los momentos en que nos va bien o tenemos un corazón que está siempre enfocado a Jesucristo aún en los momentos difíciles aún en los momentos duros en nuestras vidas el agradecimiento surge en nuestras vidas y en nuestra conciencia gracias a la calidad positiva de nuestra atención y de nuestra intención por hacer las cosas le decía a Lupita que los otros días fui a ver a Larry y empecé a orar por él estaba dormido y empecé a orar por él y de repente uno de los que estaban ahí en la cama del frente viene y me dice también puede orar por mí y me fui y oré por la otra persona pero aún en esos momentos difíciles Dios nos enseña que hay mucha gente que necesita de Dios que hay mucha gente que necesita de una palabra de aliento de una palabra de gratitud cuán maravilloso sería si pudiéramos vivir cada momento de nuestras vidas sin tomar las cosas por sentado a veces decimos oh lo lo tomo I took it for granted decimos en inglés lo tomamos por sentado o sea como que mi familia me va a querer de todos modos y por eso como que ya lo tomamos por hecho verdad que mi familia me ama que ocurriría si pudiéramos apreciar o aumentar nuestra nuestra gratitud hacia lo sagrado que está presente en cada experiencia en cada ocasión en cada relación en cada persona nos hemos puesto a ver a las personas y decir le doy gracias a Dios por ayer fui a llevar a Michael a un partido de básquetbol y lo veía y y yo estaba dándole gracias a Dios por porque puedo estar con él Sandy no podía llevarlo pero yo lo pude llevar y aunque no me sentía 100% y está preguntando que estoy diciendo I'm telling Michael that I took you to a basketball game yesterday and I was excited to see you playing y y le doy gracias a Dios porque podemos ser de bendición para otra persona usted se ha puesto a pensar en eso se ha puesto a pensar en sus niños pequeños los que tienen niños pequeños y decirle al Señor ay a veces quisiera mandar lo de regreso pero gracias Señor gracias Señor porque me has dado a este bebé o a esta bebé y porque tú estás conmigo porque tú me acompañas sobre todo en esos momentos que nos echan un berrinche yo me acuerdo cuando las niñas estaban chiquitas y que de repente me berrinchaban nunca me berrinchaban tanto pero pero cuántas veces no nos pasa verdad que decimos ay 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 Señor pero sabe que mírelo y dígale gracias te doy Señor por este bebé que es una bendición para mi vida tenemos que empezar a cambiar nuestra perspectiva porque casi siempre le damos gracias a Dios por las cosas buenas pero de los momentos difíciles que podemos aprender que Dios nos está enseñando porque le estamos dando gracias a Dios por un momento difícil en una situación difícil y es seguro que nos podemos enfocar casi la mayoría de las veces en lo en lo que tenemos o lo que no nos gusta o lo que queremos y nos olvidamos de enfocarnos en todas las cosas que Dios nos da a cada instante y a medida que vamos creciendo espiritualmente podemos conocer más acerca de Dios y podemos conocer más de cuán bendecidos estamos quiero invitarle voltee a una persona a la persona que está cerca de usted y dígale una bendición que ha recibido últimamente voltee con esa persona que está a su lado y dígale le doy gracias a Dios porque no estaba esperando esto y Dios me lo dio y dígale Yo sé que quieren seguir hablando Pero Tenemos que concluir El agradecimiento mis hermanos y mis hermanas Comienza en nosotros No comienza en la otra persona No comienza en la otra persona Sino comienza en nosotros mismos Por ahí comienza Pero no tiene que quedarse aquí Porque a veces pensamos nada más Pero no hacemos El agradecimiento es algo activo Es algo que nos lleva a la acción Al actuar Y es una apreciación Que podemos tener Por todo lo que Dios trae A nuestras vidas Va más allá de decir gracias Va más allá De darle gracias a Dios en una oración Va más allá de darle gracias a Dios Por una persona Es algo activo Que nos lleva Y que nos lleva a decirle a alguien Que está cerca a nosotros Y decirle te amo A nuestros padres A nuestras madres A nuestros semejantes A nuestros familiares Y quiero invitarle Que cada vez Que se encuentre con una dificultad O con una frustración En uno de esos momentos En que está frustrado Con sus hijos Con sus hijas O en esos momentos En que se frustra Porque las cosas no le salieron Como usted quería O porque no salieron Como lo planeado Usted planeó ciertas cosas Y no salieron así Salieron por otro lado Que usted no se esperaba En esos momentos de frustración En esos momentos difíciles Es cuando podemos preguntarnos ¿Por qué me puedo sentir agradecido? Aún en ese momento difícil En este momento de frustración En este momento duro ¿Por qué me puedo sentir agradecido? ¿Por qué le puedo dar gracias a Dios? ¿Qué tengo? ¿Qué tengo ahora Que puedo apreciar? ¿Cuándo Y cómo demuestro Mi gratitud hacia otros Y hacia mí mismo? Pues sabe que A veces es más fácil Hacerlo con los demás Pero es más difícil Con uno mismo Amarnos a nosotros mismos A veces es más difícil Y podemos hacer grandes cosas Cuando realmente Cultivamos en nuestro corazón Un sentido de gratitud En todo momento Y en todo tiempo Aún En las situaciones difíciles Aún En los momentos En los cuales Nos está llegando El agua al cuello Pero podemos decir Hasta aquí Me ha acompañado El Señor Vamos a ponernos en pie Y ahora Vamos a ponernos en pie Muchas gracias Muchas gracias Gracias